Buenas noches, Cecia. Buenas noches, Dennis y pueblo hondureño, en efecto, ubicado en el Boulevard Suyapa. Me acompaña el presidente de la seccional, José Luis Matamoros, quien reacciona ante este pronunciamiento irregular y también informal de él y al menos 14 personas más. Buenas noches, José Luis. Ustedes acaban de salir de una reunión. ¿A qué concluyen? ¿Qué es lo que pretenden hacer hasta este momento ante esta notificación que han recibido ustedes este día? Buenas noches. Buenas noches. Un saludo para Cecia y para Dennis. Y le mando también fortaleza al abogado Pablo Gerardo Matamoros, que tuvo el problema con su papá. Lo acompañamos en su dolor y que Dios fortalezca a toda su familia. Con el permiso de él nos dirigimos. Sí, nosotros estuvimos en una reunión por otra mañosada u otra atrocidad del señor Miguel Aguilar, donde pone a dos personas ahí que no tienen el conocimiento de los estatutos. Porque en el artículo 20, en el caso de expulsión, se seguirán los siguientes procedimientos. Primeramente, las juntas directivas seccionales o subseccionales, según el caso, reunirán todas las pruebas necesarias, como declaraciones, confesiones, objetos, etc. Y conjunto a las declaraciones del imputado, el informe del fiscal se presentará ante la asamblea. Entonces, para hacer una expulsión tiene que hacer una asamblea y en la asamblea tiene que ser llamada la persona que tiene un problema. Pero en este caso, el señor Aguilar nos manda una nota que no me la entregaron, no tuvieron el valor de entregármela, sino que lo que hicieron fue mandármela vía WhatsApp. O sea, una vía informal, o sea que no tienen ni el valor necesario para venir y entregármela. Pero eso es algo, un juego más de él para sacarnos de la partida de lo que es Energía Honduras del 8%, porque él está orientado en quedarse con el 8%. Por eso, él no le preocupa ni lo del PCM, que eso es lo que debería de enfocarnos a nosotros este PCM, su artículo número 8, que es donde dice que van a haber despidos. Y eso es lo que debería de interesarnos. Ahorita a nosotros no nos importa tanto el interés en el sindicato o los pleitos que haya, sino que lo que nos orienta más. Y la reunión del día de hoy es que vamos a hacer la otra semana las actividades que vamos a tomar para ayudar al pueblo hondureño que sienta que hay alguien que va a defender sus intereses, que no importa lo que está pasando dentro del sindicato, sino que lo que importa es que la ENE siga con la vigencia pública. ¿Sostienen ustedes que Miguel Aguilar va sobre la privatización y con ello dejar únicamente a su grupito? Es correcto, eso es lo único que interesa para él, porque como se dice en nuestro lenguaje popular, entre menos hayan, va a haber más comida. Entonces, eso es lo único que le interesa a él, porque él no se metió en lo que fueron los despidos del 2014, 2015, no defendió a nadie. Más bien ahora los reintegrados lo que les está haciendo es cobrándole las cuotas sindicales, donde ellos demandaron y el sindicato no fue digno a apoyarlos en lo que es el gasto del abogado. Y más bien ellos les están cobrando las cuotas dejadas de pagar, se imagina. O sea, que él solo lo único que se enfoca es en lo que es el dinero y entre menos queden, mayor repartición va a ser del 8% de la ganancia. También se pronuncia respecto al secretario de la seccional, don Alirio Medina, ¿se rehúsan ustedes y no aceptan esta expulsión? Miguel Aguilar no es quien para expulsar a nadie, porque el primer paso para expulsar es hacer una asamblea de seccional número 1 con la base. La base es la única autorizada para hacer dichas expulsiones y él no cuenta con esa base. La gente que anda detrás de él es la gente que le ha puesto el servicio a la empresa para lograr los objetivos de la privatización de la empresa. Bien, gracias compañeros. Si no tienen ningún interrogante junto a Carson López, regresamos con ustedes a los estudios. Bueno, vamos a ver, Alejandra, si nos ayuda poniéndole el auricular al señor José Luis Matamoros, porque también tenemos en la línea telefónica, como medio del balance, tenemos en la línea telefónica a Miguel Aguilar, también del sindicato de la empresa nacional de energía eléctrica. Don Miguel ha dicho José Luis Matamoros que para esta expulsión se necesita que se realice una asamblea, y ustedes no la hicieron, por lo tanto ha calificado esto como una mañosada, otra que ejecutan. Además, entre menos hay, entre menos queden, dijo textualmente, mayor repartición habrá de ganancias. ¿Cómo responde, don Miguel? Bueno, gusto saludarlos, mi pésame al licenciado Matamoros. Nosotros estamos concentrados en cómo sostenemos bajo la ruta de la reforma, bajo la ley general de la industria eléctrica, las tres empresas que son el Estado, y que entonces podamos también reformar y transformar el sindicato para poder sostener la contratación colectiva, que es el derecho del ágil y los trabajadores. Este es un tema interno que debe agotarse lo interno y que está siendo agotado, porque es un congreso el que ha tomado una decisión, no Miguel Aguilar, por lo tanto el señor que está hablando ahí, este caballero dos veces lo reintegré cuando lo despidieron. Entonces, yo la verdad que como presidente tengo por orden de instrucción de la Junta Central y de un congreso, en un medio yo no puedo participar en una discusión con un afiliado o con un expulsado o con un compañero trabajador permanente o temporal. Lo que pasa es que no se trata, Miguel, no se trata de cualquier empleado, se trata de alguien con quien usted se ha mantenido en pugna por la presidencia del sindicato. No estamos hablando de... No, mire, el presidente del sindicato es Miguel Aguilar, ahí hay un tema interno que está siendo visto jurídicamente de los estatutos, es un congreso que ha tomado la decisión. ¿En qué se basaron para la decisión, Miguel? Yo sé que también usted tiene parte interesada porque su hermana también anda en este grupo paralelo. Pues fíjese que no me interesa por eso, sino porque yo estoy contra la corrupción, no por mi hermana. Quiero que lo sepa el pueblo hondureño, porque nosotros, los compañeros no tienen orientación de lo que realmente está pasando o va a pasar con la empresa. Miguel, ¿me escucha? Miguel, ¿me escucha? Sí, hola. Bueno, aclararle como primer punto, que que mi hermana trabaja en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica hace años... No he visto ya rato, nos viene agrediendo... ¿Quién le viene agrediendo ya rato? ¿Quién le viene agrediendo ya rato? ¿Quién, Miguel? ¿Quién le viene agrediendo? ¿Yo? Es que, Miguel, o sea, yo no... Si mi hermana estuviera con usted, mi posición sería exactamente la misma e incluso podría ser mayor, porque jamás voy a apoyar la corrupción. Nunca. No, es que usted fue el que metió a mi hermana, que no tiene absolutamente nada que ver. Es que justamente porque es un tema de país, aquí estamos hablando de una pugna que hay en el sindicato, que al final la población hondureña lo que quiere es que se resuelvan los problemas energéticos y para ello debe de haber consenso, por ejemplo, en el sindicato, en lugar de estar peleando, de llegar a acuerdos. Bueno, y cortó la llamada, cobarde. Cobarde porque realmente no tenía una por qué meter a mi hermana. Ella tiene muchos años de trabajar en la empresa y es una trabajadora, es abogada, ella sí se gana su salario y, lo repito, independientemente en el lado que ella esté, yo voy contra la corrupción y si ella estuviese apoyando a cualquiera que yo considere o que las investigaciones señalan que es corrupto, igual yo a ella le reclamaría. Así que ese punto no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, en el otro tema, bueno, salió huyendo el señor Miguel Aguilar, don José Luis Matamoros. Ahora, ¿qué acciones vienen de su parte? Luego de escuchar que no hubo justificación alguna en esta línea, en esta llamada telefónica, ¿a qué proceden finalmente? Sí, es lastimoso lo que siempre hace Miguel Aguilar, escudándose. Aquí dice él que me reintegró. Si él es presidente, él no tiene que sacarle en cara a alguien de que tiene que reintegrarlo porque es una obligación defender a los trabajadores. O sea, de que él se enfoca y de que hay que agradecerle, hay que hacerle, rendirle pleitesía porque hace una acción. No, desde el momento que uno se somete a una votación y lo elige en la base, uno está dispuesto para servir, adquiere ese compromiso, Miguel, de servir. Aprende eso porque eso te va a servir en la vida, en el futuro. Y pido a Dios porque cambie tu corazón y que cambie ya esa mentalidad que tienes, que hay que hacerle pleitesía por eso. No es eso, aquí asumimos una responsabilidad. Y aquí lo que confiere no es un problema de sindicato, Miguel. Aquí lo que confiere es defender la institución, que tenga la vigencia pública, que tenga el pueblo hondureño y se sienta que hay alguien que está en contra de la corrupción, en contra de que dividan la ENE, porque hasta el momento, usted antes de ser periodista es pueblo hondureño y usted no va a poder pagar la factura de energía eléctrica. CESIA no va a poder pagar. Denis, todos los de HCH, antes de ser periodistas, son pueblo hondureño y no van a poder pagar la factura. Nosotros estamos en contra de ese PCM porque solo se orienta en el 4% de lo que es el gasto de la ENE, porque no se enfocan en el 65% que se le dan a los generadores, porque no se enfocan en los 263 millones de lempiras que se le da energía a Honduras por hacer nada. Ahí se deberían de enfocar que ahí está el rescate de la ENE. Hasta no hacer esta sesión y de manera formal, entonces ustedes continúan siendo parte del sindicato del STNE. Nosotros somos la parte legal elegida por la base. Miguel es elegido por parte de los empresarios, por parte de la corrupción y por eso lo tienen a él para acabar la ENE. Nosotros estamos en contra de eso y la próxima semana tenemos acciones en contra de esos PCM. Muchas gracias. José Luis Matamoros, presidente de la seccional. CESIA Raquel Mejía, Denis Santino, junto a Gerson López. Regresamos con ustedes a los estudios. Buenas noches. Sí, buenas noches. Alejandra, no sé si todavía nos escucha, José Luis, porque entiendo que esto es un asunto de empleo también, donde se van a sacrificar a mucha gente. Correcto. Y por lo que manifestó el señor Miguel Aguilar, que es un tanto delicado al momento de tratar este tipo de temas, considerando que él tiene también acciones en lo que es energía. Él es acusado de malversación de fondos. Energía a Honduras. Entonces nos imaginamos que él también tiene que tener un sumo cuidado en las versiones que puede decir. Pero vayan, yendo al punto del sacrificio que se viene para los empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, por lo que entiendo y lo que se ha conocido a través de esta intervención que se está haciendo, ahora que están hablando de destitución, de reintegro de empleados. José Luis, ustedes han calculado o han magnificado ustedes en lo que han hablado, ustedes como parte de la seccional o se han reunido con el señor Miguel Aguilar, ¿saben cuánto va a ser el sacrificio de personas en esta intervención que va a haber en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? Es decir, ¿a cuánta gente van a despedir? Correcto, Denis. Ese caso es casi todo el personal, pues, porque aquí se habla de dividir la empresa en tres partes. Al dividirla en tres partes, o sea, que está hablando de transmisión, distribución y generación, todos nos vamos a ir. O sea, que los 1.800, 2.000 empleados nos vamos a ir a la calle. O sea, de que aquí ellos hablan de renegociar y de que la empresa tiene que competir. ¿Por qué no revisan o por qué no se han preparado antes de dividir y decir cuánto cuesta en activos valorar el cuánto está el valor? Digamos, le voy a poner el ejemplo de la represa del cajón. Tuvo mejoras, se le hicieron unas mejoras. Entonces, ya este día cuesta más de lo que tiene hace más de 10 años, que es lo que están atacando ellos en activos. Ahora ya los activos de la ENE son incontables, pues, o sea, que no hay nadie que pueda pagar eso. Entonces, ellos se enfocan en este sentido, pues, pero de irnos nos vamos a ir todos en la calle. Aquí el señor Aguilar tiene engañado a muchos ahí de que los va a proteger, pero es mentira, porque esa decisión dice de que se va a dividir en tres partes y ahí se acaba la ENE. Es lo que mencionábamos al principio, compañeros. Temen de un despido masivo y finalmente, pues, terminar privatizando la estatal y únicamente Miguel quedando con siempre los seguidores que él ha tenido. Gracias, Alejandra. Bueno, y ese es el fondo de este tema, porque al final no solamente José Luis Matamoros o Miguel Aguilar los afectados, sino que son miles de empleados los que podrían perder su trabajo. Y esto, por supuesto, genera inestabilidad y mucha preocupación. Bueno, para finalizar, porque aquí mucha gente me sigue cuestionando, repito, sí, mi hermana trabaja en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, tiene no sé cuántos años, pero sí ya tiene muchos. Ella es abogada y me siento orgullosa de decir que es una trabajadora y no una paraca como otros. Ella jamás ha sido acusada de malversación de fondos, ni nunca lo será porque conozco sus valores. Y no sé cuál es el deseo de no dejar una presidencia si los cargos son transitorios. Y cuando las cosas se hacen de manera transparente, absolutamente nadie les puede juzgar. Y cuando se mete a esto, aguántese.